¿Y ahora qué hacemos para que ya no se vuelva a meter con nosotros? Nada. Aunque vea que tú y yo nos queremos mucho, suficiente. ¿Qué hacemos para que ya no se vuelva a meter con nosotros? No sé lo que siento, es que yo no lo entiendo, no, no. Pero algo me dice que esto es más que amistad, por eso dime. ¿Por qué cuando te veo por el cielo vuelo y no puedo ni respirar? ¿Por qué cuando estás cerca se me van las ideas y no sé ni de qué debo hablar?